Sí, algunas han, en el caso de las escuelas albergues, se ajustan a lo que dice el anuario, digamos, adelantan todos juntos si es que hay un feriado, pero en este caso son los dos días, el día y medio que tenemos que trabajar, ya algunas han entrado ayer, digamos que estarían terminando hoy, digamos el día y medio termina hoy, bueno, eso algunas, la mayoría ha comunicado por escrito, un poco para coincidir con los medios de transporte, los medios de transporte son los que por ahí nos regulan algunos días, que algunos son de línea y otros son viajes especiales, así que algunas escuelas, si ustedes ven hoy que están bajando es porque ayer trabajaron y hoy estamos regresando al atardecer. ¿Con respecto al de la ciudad? Y normalmente, eso es normalmente como decimos, en el día de hoy toda la jornada y mañana a mediodía hasta las 13. Después se vienen los actos centrales, ¿no? Sí, los actos centrales son los que están en cada una cabecera de departamento, acá en Santa Catalina, en Rinconada, en todos lados, en Abrapampa, están los actos correspondientes al Bicentenario del Éxodo Jujeño. ¿El jueves y viernes de asueto? Sí, digamos que es un feriado que tiene que ver con las fechas, sí, y donde hay suspensión de clases, sí, y solamente participan las comunidades escolares, participan de los actos que son comunitarios. ¿Untra novedad supervisora? No, ninguna, en este momento nosotros estamos, se ha normalizado la toma hasta hoy, hasta hoy la toma de Tafna, y quedan en acuerdos o en análisis de la situación de la localidad de Tafna, nada más. ¿Por qué se realizó la toma? Por un pedido de los padres, y en parte ha sido atendido allá.